Hola! Yo tengo muchos Spongebob aquí en mi escritorio. Sí, aquí hay un Spongebob de Japón. Sí, él le gusta practicar karate. Sí, él habla japonés. Él lleva pantalones negros. Sí, él es experto en karate. Vive en Japón. Ah, este Spongebob vive en Alaska, donde hace mucho frío. Él habla inglés. Él le gusta esquiar. Él tiene frío. ¡Pobrecito! Este Spongebob vive en Nueva York. Es estatua. Habla inglés. Es estadounidense. Sí, él está muy feliz. Este Spongebob es de Australia. Sí, él habla inglés. Sí, él tiene un boomerang. Sí, él vive donde hay cangurús. Sí, él lleva pantalones cortos. Él está feliz. Tiene sombrero también. Él no habla inglés. Él es de Perú. Él es paruano. Él es músico. Toca las pipas. Él lleva un capo y botas rojas. Él habla español. Y comprende español. No comprende ni habla inglés. Él es paquero de Wyoming. Le gustan los caballos. Sí, tiene muchas vacas. Es vaquero. Tiene botas vaqueras. Lleva pantalones, jeans. Él es estadounidense. Habla inglés. Él es muy serio. Nunca sonríe. Él es inglés. Él es inglés. Él es muy serio. Nunca sonríe. Muy serio. Todo el día. Es su trabajo. Él es músico. Vive en Francia, yo creo. Habla francés. Tiene peluca. No es su pelo. Tiene pantalones morados. Mmm. Qué raro. Sí. Tiene botas. No. Zapatos negros. Él es muy talentoso. Sabe mucho de la música. Está contento. Es muy intelectual. Sí. Es una persona muy pensativa. Oh, este Spongebob le gusta bailar. Sí. Egipcio. Es de Egipto. Lleva sandalias. Lleva un vestido también. Sí. Excelente. Y habla árabe. No habla inglés. Este Spongebob es romano. Tiene barba. Tiene una bigote muy grande. Sí. Él es soldado también. Lleva sandalias. Sí. Él no habla inglés porque es romano. Él es greco. Es una estatua greco. Sí. Él es atleta. Sí. De las Olimpiadas. De las Olimpiadas. Su color es gris. Él es de Saudi Arabia. Habla árabe. Habla árabe. Es amigo de Aladdin. Tiene una falda azul y una faja azul. Sí. Él es muy rico porque tiene aceite. Sí. Sí. Él es de Canadá. Él le gusta trabajar en la policía. Él monta caballos para su trabajo. Tiene un traje aquí rojo y un sombrero también. Él habla dos idiomas. Habla inglés y francés porque vive en Canadá. Ah, él es soldado también. Sí. Tiene su uniforme de arma. De soldado. Sí. Ah, este pobre vivió hace mucho. Vivía en la cueva. La cueva. La cave. Ah, pobrecito. No tenía casa. Solamente comía carne todo el día. Todos los días. Tenía que matar a los mamuts. Sí. Pobrecito. No. Él murió cuando era muy joven porque la vida era muy dura para él. No. No.